Uy, mensaje de Lel. A ver qué quieren. Mitre, prepara las maletas. Stop. Nueva misión. Stop. Coge fuerzas. Stop. Por delante cinco carreras en dos días. Stop. Llévate tus zapatillas Ultra Boost X de adidas. Stop. Coge paraguas donde vas chispea. Este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1. Ya me han dejado estas de El Simmóvil. Lo que he tardado en llegar hasta aquí. Ya me he aliado el GPS. ¡Ay, madre! ¿Y este puente? ¿Cuándo lo construyeron en Asturias? ¡Ay, Mitre! ¡Que no estás en Asturias! ¡Qué emoción! ¡Que estás en San Francisco! El Plano en San Francisco. Cinco carreras en dos días. Primera de las cinco carreras Ultra Boost X en San Francisco. Misión cumplida. Ahora, nos toca pisar la pista. De postre, han decidido darnos una clase de entrenamiento interválico de alta intensidad. Y ahora, no siento ni las piernas. Después de todo el tute de hoy, vamos a descubrir lo que toda corredora debe saber y quién mejor que las embajadoras de Adidas para contárnoslo. ¿Qué tal? 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 días en San Francisco lo que he aprendido es que corriendo como en la vida no hay más límites que los que una misma quiera ponerse.